Vamos a bailar con sabor Y luces Caida cariñosa Estás escuchando a V Arenas DJ Y Chesby Y muy gustavo Y mi encargo Daniel Antena del canal 22 Delegación Transparence Inicio Para Leti, Mari y Aider Y ganan las soneras desde Pachupita la Bella Raiñosa Pachupita Soneras del barrio Leti Mari Aire Soló para Chico Y Chivo Ahí van para sonidos sin nombres Allí en la silla de Julio Para sonidos sin nombres Hoy y siempre Venga la cordión Solo para el Lucas El Cholo Ahí va para el Lucas Y el Cholo Tenebroso Tengo el Pachín Petro Leica Mi compadre Sonido Marroco Vamos a mandarles Un saludo especialmente Para el Missy Esa noche Ese Pachín Para mi compadre Boris Colombia Salsera Sonido Seca Para Sonido Maíz De Tepequi Del Río Hidalgo Esa noche Desde Querétaro Tepequi Del Río Maíz Sonido Maíz Estás Escuchando A ti Arenas DJ Soma la banda burra Toda la banda dragón De Sirapuato Allí en el pello De los baños Va la banda reclusos El Cajajay Hoy y siempre Con su padrino Llegó Sonido Estambul Ahí va para Daniela Filalito Esa noche Para Susanita y Juan Carlos Ya llegó el Lodi Los amigos de Depito Para Julio César Calderón Para El Ciro Al Capón Al Capón Al Capón Al Capón El Lingo Vero Y mi niño Conal Mardín Toda la banda De Perú Algo para mi compadre Bello Y el Lobo La gente De San Jacinto Ciri Falvo Lomis Hoy y siempre Ahí va para el Cura De American Latinos San Antonio Cagualtepec El Capitán De Los Sonidos Ahí va para Jonathan De Su Coñado Para el Sonido Macheli Estás escuchando Andy Arenas DJ Atenidos a la Banda Peñonera En el Reclusorio Norte Toda la Población En el Reclusorio Oriente Toda la Banda Burra La Bruga Toda la Banda Bólida La Bruga Ahí se ha llegado Daniel De la Antena Del Canal 22 Toda la Organización De FMI Adiós De La Junta De La Junta Mueve